Muy buenos días alumnos del Colegio Tecnológico Constructora, les saluda Miss Claudia y les doy la bienvenida a los alumnos del aula máster. El día de hoy un nuevo tema, el tema número 8 y vamos a hablar sobre el, un poco de gramática, el verbo have, verbo tener en español, ¿bien? Así que vamos a empezar chicos, tenemos aquí el have y el has, que ambos significa tener y esto lo vemos siempre en el simple present. Vamos a ver en este caso el presente simple usando este verbo, el verbo tener, ¿bien? Así que vamos a empezar, dice have se usa con los siguientes pronombres personales, tenemos el I, you, we y they. Por ejemplo, por ejemplo, you have the greatest collection of music, tú tienes la mejor colección de música. They have a swimming pool, ellos tienen una piscina. Bien, te das cuenta que usamos el you have, tú tienes. They have, ellos tienen. Entonces, para estos sujetos o pronombres, no te olvides, siempre vamos a usar el have en la forma afirmativa. El has se usa con la tercera persona del singular en inglés, es decir, los pronombres he, she, it. Recuerda que el it lo usamos para hablar de animales, cosas o lugar, en este caso solamente en singular, ¿bien? Por ejemplo, he has some paintings, él tiene algunos cuadros. Entonces, recuerda, siempre vamos a usar, en este caso para la tercera persona, solamente si vemos el he, she o it, vamos a usar el has. He has, él tiene. En la forma afirmativa, chicos, tenemos aquí este recuadro que nos va a ayudar a entender mejor. Tenemos el sujeto, luego vamos a usar el have y el has, y luego el complemento. Y lo he dividido así para que no nos confundamos. Por ejemplo, tenemos los sujetos o los pronombres I, you, we, they. Con estos pronombres vamos a usar el have. Por ejemplo, I have a dog, yo tengo un perro. You have a dog, tú tienes un perro. We have a dog, nosotros tenemos un perro. They have a dog, ellos tienen un perro. Ahora, con el he, she, it, que es tercera persona, voy a usar ya no el have, sino voy a usar el has. Diría, he has black hair, él tiene cabello negro. She has black hair, ella tiene cabello negro. It has black hair, esto tiene cabello negro. ¿Sí? Entonces, de esta manera vamos a usar el have y el has para referirnos que tenemos algo. Pero de esta manera, no te olvides. Ahora, en la forma negativa, chicos, vamos a usar lo mismo. He separado los pronombres de esta manera. Pero, en la forma negativa voy a usar un auxiliar, que en este caso es el do y el das, pero con el not. Por ejemplo, acá en la forma corta o contracción sería don't y aquí doesn't. El don't lo voy a usar con estos pronombres y el doesn't con la tercera persona. ¿Ok? Y te das cuenta que el have está igual. Tú me dirías, pero mis, acá anteriormente tú decías que el has va con la tercera persona. Es cierto, pero solamente en la forma afirmativa. En la negativa, chicos, el verbo have va igual. No se cambia. Solamente vamos a usar el have. ¿Por qué? Porque ya estamos usando el auxiliar do not, doesn't. En este caso, does not. ¿Ok? Entonces, chicos, acá sería I don't have a dog. Yo no tengo un perro. You don't have a dog. Tú no tienes un perro. We don't have a dog. Nosotros no tenemos un perro. They don't have a dog. Ellos no tienen un perro. Para he, she, decimos he doesn't have black hair. Él no tiene cabello negro. She doesn't have black hair. Ella no tiene cabello negro. It doesn't have black hair. Esto no tiene cabello negro. ¿Sí? Entonces, usamos el doesn't aquí para referirnos a una oración en negativo. Ahora, chicos, en la forma de pregunta, the question form, voy a usar, voy a cambiar de lugar. Voy a empezar usando el do o el does, luego el sujeto, luego el verbo have y el complemento. For example, do I have a dog? ¿Tengo yo un perro? Do you have a dog? ¿Tienes tú un perro? Do we have a dog? ¿Tenemos nosotros un perro? Do they have a dog? ¿Tienen ellos un perro? ¿Sí? Si te das cuenta, este do no significa nada. Pero lo estamos poniendo. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una pregunta en presente simple. ¿Bien? Entonces, de igual manera, con la tercera persona voy a usar el does. Does he have black hair? ¿Tiene el cabello negro? Does she have black hair? ¿Tiene ella cabello negro? Does it have black hair? ¿Tiene esto cabello negro? Y nuevamente el have está igual. Acá no usamos el has. Ojo. Ni en pregunta ni en negativo. ¿Ya? Mi respuesta acá sería. Yes, I do. Si yo te pregunto. Do you have a dog? ¿Tienes un perro? La otra persona me va a responder. Yes, I do. Sí. Yo tengo. Yes, I do. Do they have a dog? Yes, they do. Siempre te pregunto con do. Respondes con do también. ¿Ok? En negativo sería. Do you have a dog? No, I don't. Do we have a dog? No, we don't. ¿Ok? Siempre si te pregunto con do. Me respondes también con do. Y depende también del pronombre con el que te esté preguntando. Si yo te pregunto con day. Me vas a responder también con day. Si te pregunto con we. Me respondes también con we. Solamente si te pregunto con you. Me vas a responder con el I. ¿No? Porque es una pregunta y otra persona tiene que responderte. ¿Bien? Ahora, el does. Does he have black hair? Yes, he does. ¿Tiene ella el cabello negro? Sí, él tiene. Does she have black hair? ¿Tiene ella cabello negro? Yes, she does. Sí, ella tiene. Negativo. No, he doesn't. No, she doesn't. ¿Ok? Entonces, recuerda. Si te pregunto con does. También me respondes con does. Ya sea en positivo o negativo. Y siempre tomando en cuenta que si te he preguntado con he. También me vas a responder con he. O si te he preguntado con she. También me respondes con she. Ok, chicos. Ahora vamos a leer esta conversación que vemos aquí. ¿Ok? En esta conversación vamos a hallar bastantes ejemplos del have y el has. Y también vamos a ver una palabrita que es el any. El any significa algunos o alguna. Ya. Y siempre lo usamos para hablar en una pregunta o para decir una respuesta negativa. Ahora lo vamos a entender. Por ejemplo, dice Lucy. Do you have any brothers or sisters? ¿Tienes algunos hermanos o hermanas? Yes, I do. Sí. I have one sister. Tengo una hermana. Do you have any pets? ¿Tienes alguna mascota? No, I don't. But my sister has a cat. No, pero mi hermana tiene un gato. It has long hair and it doesn't have a name. Tiene cabello largo y negro y no tiene un nombre. We call it cat. Lo llamamos gato. What pets do you have? ¿Qué mascotas tú tienes? Lucy dice, we don't have any pets. No tenemos ninguna mascota, but I have a little brother. My parents call him Josh, but I call him Noisy. Pero tengo un hermano pequeño. Mis padres lo llaman Josh, pero yo lo llamo ruidoso. Ok, chicos. De acuerdo a esta conversación, vamos a completar este recuadro. En la forma afirmativa, ¿te acuerdas que usamos el have? They have a cat. Para he she eat, usamos el has. My sister has a cat. It has long black hair. Negative. We don't have any pets. Lucy doesn't have a cat. Question. La forma de pregunta. Do you have a brother? No, I don't. ¿Por qué don't? Porque he preguntado con do. Y acá hay uno. Does the cat have a name? No, it doesn't. Ok. Bien, chicos. Ahora vamos a practicar. Complete the description with the correct form of have. Vamos a completar la descripción con la forma correcta del have. Por ejemplo, acá dice. I have a lot of cousins, but my favorite cousin is Victor. Yo tengo muchos primos, pero mi primo favorito es Victor. He, a ver, he, black hair. Él tiene. He has black hair. I don't see him much because he doesn't live near us and his parents. No lo veo mucho porque él no vive cerca de nosotros y sus padres. A car. ¿Sus padres tienen o no tienen un carro? No tienen, ¿verdad? Don't have. ¿Por qué? Esto de acá es plural. They. They don't have a car. But they. They have a computer. And we often chat online. Pero ellos tienen una computadora y nosotros frecuentemente chateamos en línea. He. The same interest as me. Él no tiene los mismos intereses que yo, querrá decir. He doesn't have the same interests as me. We like different things. Nos gustan cosas diferentes. But we always have a lot of things to talk about. Pero nosotros siempre tenemos muchas cosas de las que hablar. Ok, chicos. Esto lo completan. Ahora. Dice. Write the questions and ask other students in your class you have. Escribe las preguntas. Y vas a hacer esas preguntas a otras personas. Bien. Ahora te explico. Por ejemplo, la número dos dice. How many cousins you will have. Nos falta aquí algo, ¿verdad? Sería. How many cousins do you have. La número tres dice. You have any pets. Do you have any pets. ¿Tienes algunas mascotas? Number four. Your family have a house or an apartment. Acá sería. Does your family have a house or an apartment. ¿Tienes a tu familia una casa o un apartamento? Number five. What color hair your mom have? What color hair does your mom have? Number six. Your parents have a car. Tus padres. Acá sería. Does your parents have a car? ¿Tienen tus padres un carro? Ok, chicos. Estas preguntas las vas a responder en tu cuaderno. Junto con lo que hemos visto al inicio. La gramática y los recuadros. Eso también lo completas en tu cuaderno. Y estas preguntas las vas a responder. ¿De qué manera? Por ejemplo. Acá te dice. How many cousins do you have? ¿Cuántos primos tienes? Personal. Es pregunta personal. ¿Tú me vas a escribir en tu cuaderno? I have. Por ejemplo. Si tuvieras tres primos. I have three cousins. Me vas a escribir. La número tres. Si te digo. Do you have any pets? ¿Tienes mascotas? Me vas a responder. Yes, I do. O no, I don't. Si tienes. Me pones. Yes, I do. Y si no tienes. No, I don't. La número cuatro. Does your family have a house or an apartment? ¿Tiene tu familia una casa o un apartamento? Si tiene una casa vas a decir. My family have a house. Si vives en un apartamento vas a decir. My family have a an apartment. ¿Ok? Y en la número cinco dice. La penúltima pregunta. What color hair does your mom have? ¿De qué color cabello tiene tu mamá? Entonces tú puedes decir. My mom has black hair. Mi madre tiene cabello negro. ¿Ok? Number six. Does your parents have a car? ¿Tienen tus padres un carro? Entonces puedes poner acá. No. No, they don't. O yes, they do. ¿Sí? Yes, they do. Si ellos sí tienen. O no, they don't. No, si ellos no tienen. Ok, chicos. Esto lo escriben entonces en su cuaderno. Y le van a tomar foto. Y no se olviden, chicos. De la tarea. Homework. Página 90. De su libro de trabajo. Wordbook. ¿Ok? Chicos, ahora las tareas van a ser enviadas a la plataforma academicid.com. Donde ahí van a poder subir las tareas. Y también va a estar ahí colgado el video. Y me van a poder hacer sus comentarios. Y van a hacer el envío también de las fotos. ¿Ya, chicos? Yo les voy a explicar a continuación cómo lo van a hacer. ¿Ya? Esto sería todo, chicos. Espero que se encuentren bien. And see you in the next class. Nos vemos en la próxima clase. Goodbye. Bye. Gracias por ver el video.